¡Aplausos! 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 Ahora sí, ando como diablo Y ahora sí que hago animales Porque unos pinches pendejos Volvieron a equivocarse Quieren, resuelven, me suelo Vienen a partir de su padre Tuve un fracaso muy fuerte Perdí a mi madre querida Y estuve ausente por un tiempo Mientras andaba herida Pero una pinta en su lebra La tiene siempre descida ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!